Berra buscándolo a Cabral y Cabral baja esa pelota, no podía concretar Luis Dexi. Ahora domina esa pelota, Círculo, ataca con el número 11 de Leonardo. Regreón la tiraba larga, bien por Crespo llegando, se le escapó esa pelota, Crespo la picaron, va a llegar a lejos Tabárez, tiene que llegar Tabárez, tiene que llegar Tabárez, hay gol de Círculo. Hay gol de Círculo. Mirá vos que lamentable, Che, lo que acaba de pasar. Lamentablemente se resbaló Crespo y dejó el arco solitario. Bueno, metieron el centro y bueno, acaba de convertir el gol en el Círculo Deportivo. Lamentablemente otra vez perdemos por un error individual, empezamos perdiendo. Pero bueno, habrá que dar vuelta a la página, ir a buscar el empate y triunfo. Porque entiende que iba con mucha velocidad por el piso. Después lo veremos en la repetición. Ataca Chipolet y la tiene Fabio Cabral, le pegó al arco. ¡Gol! 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 De Fabio Cabral, señoras y señores, el pistolero, el soldado histórico. ¡Gol! Señoras y señores, igual al partido con un zapatazo de Fabio Cabral. Círculo 1, Círculo 1, igual al partido lo comenta Cristian. Y bueno, llegó el empate, aprovechó Cipolet y rebota la puerta del área. Fabio Cabral paró la pelota y de volea la clavó en el ángulo. Un verdadero golazo, el 9 de Cipolet y como siempre, cumpliendo con... Se la dejó a Luis Dezzi. Dezzi para Marfil, bascula a Cipoletti. Sigue a Marfil, se va a meter dentro del área, le pegó al arco. ¡Gol! De Chipo, apareció Franco Maximiliano Marfil con un zurdazo. Nada que hacer para Tomás Casas. Cipoletti tiene dos, Círculo tiene uno. No lo pueden creer los jugadores. Saltaron aquí en la cabina, saltaron en el banco de suplente. Cipoletti gana 2 a 1, lo cuenta Cristian. Impresionante, el jugador del año en Cipoletti se llama Franco Maximiliano Marfil. Tremenda jugada individual, enganchó por el medio, sacó el zurdazo, cruzado. Sorprendió creo al arquero de Círculo que no lo esperaba y la pelota se metió en el rincón abajo. Junto al palo izquierdo de Tomás Casas gana Cipoletti en Otamendi, 2 a 1. Gran comentario de Cristian.